¿Qué es la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Belgrano? Hoy la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Belgrano tiene el agrado de recibir a un reconocido y prestigioso periodista, Seferino Reato, director de la revista Fortuna, que ha pasado por prestigiosos medios como Perfil, como Clarín, y se destaca también por ser autor de numerosos libros de investigación, entre ellos Operación Traviata y, últimamente, Doce Noches, referido a la caída de Fernando de la Rúa. Si yo les pudiera decir algo, creo que sobre los libros de investigación periodística hay dos o tres maneras de encararlos. Uno es el periodista que busca, digamos, el libro como un producto que él sabe va a engalanar su currículum. Por ejemplo, está bien visto escribir. Otra manera es tratar de entrar en algún debate, o sea, impactar. Hacer un libro para que alguien se conmueva, pero alguien diga algo, ¿no? Esa sería mi posición. Yo creo que el periodismo, básicamente, tiene una misión que es molestar a alguien. Creo todavía que hay que molestar a los que tienen más poder, económico, político. Entonces no me llevo muy bien con el periodismo militante. Me parece bárbaro, pero me parece muy aburrido. Aunque se puede ganar mucha plata, pero es aburridísimo. ¿A quién le interesa estudiar ser periodista solo para alabar a los que tienen poder? ¿A quién le interesa estudiar?